Gracias, quiero darte, por amarme. Gracias, quiero darte, yo a ti, Señor, hoy soy feliz porque te conocí. Gracias, gracias, por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor, amado. Como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Es un trono excelso Vicentarse a un varón a quien ahora la muchedumbre de los ángeles que cantan a una voz. Este es aquel cuyo nombre, imperio, permanecen eternamente. Querida familia, amigos, reciban un saludo muy especial. Qué alegría estar con ustedes celebrando esta Eucaristía, este día festivo aquí en nuestro país, en Colombia. Un saludo muy especial para todos ustedes y hoy de manera especial, un saludo muy especial para Rosalena Acevedo. Rosalena, que Dios te bendiga. Nos hemos reunido en esta Eucaristía para celebrar tu vida, tu cumpleaños. Un saludo desde Medellín, sabemos que estás allí en New York, que dio muchas bendiciones para ti y para tu familia. Es la intención de Nelly Acevedo que ha querido orar por ti, también de Claudia, Pavas, de todas las personas que te conocen. Hoy nos unimos para darle gracias a Dios por tu vida y para orar también por tu salud. Sabemos que has estado con unos quebrantos de salud, por eso le presentamos al Señor tu vida y le entregamos tu salud para que experimente su compañía en medio de este momento. Celebramos esta Eucaristía hoy, el primer día del tiempo ordinario. Ayer terminábamos el tiempo de la Navidad, empezamos este tiempo largo en la iglesia, que sea la oportunidad para mirar a Jesús siempre y todos los días de nuestra vida. Con esas intenciones y deseos iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, de la alegría, la esperanza, el amor y la paz está con todos ustedes. Al iniciar la celebración los invito para que con humildad reconozcamos nuestros pecados, pero Rosalena que sea la oportunidad para experimentar cuánto te ama Dios. Y como te ama mucho, todo te lo perdona. Así que experimenta ese amor y esa misericordia de Dios en tu vida, que todo te lo perdona. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y tenga fortaleza para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la carta a los hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y, habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de su majestad en las alturas. Tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás, hijo mío eres tú, hoy te he engendrado? O, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Y en otro pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, dice, Adórenlo, todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Adoren a Dios, todos sus ángeles. Adoren a Dios, todos sus ángeles. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Justicia y derecho sostienen su trono. Adoren a Dios, todos sus ángeles. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Ante él se postran todos los dioses. Adoren a Dios, todos sus ángeles. Porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Adoren a Dios, todos sus ángeles. Escuchar tu palabra es principio de fe en mi Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor. Es estar convencido de ti. Proclamar tu palabra, Señor. Es ya dar testimonio de ti. Mi Dios. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca al reino de Dios. Conviértase y crean en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, familia, es el final del tiempo de la Navidad y el inicio del tiempo ordinario. Y también es el final de un año más de vida y el inicio de un año más para ti, Rosalena. En la cual, con toda la ilusión, con toda la alegría, celebramos esta Eucaristía. Con mucha fe, con una fe profunda en el Señor, en que Él está contigo, que Él te acompaña, así como lo ha hecho a lo largo de tu vida. Qué bueno que tú hoy, más que nunca, puedas sentir esa presencia amorosa de Dios en ti. Puedas sentir esa compañía y puedas darle gracias a Dios, precisamente porque Él nunca, en ningún momento, te ha dejado sola. Al contrario, de muchas formas te ha hablado Dios. Como decía la Carta de los Hebreos, de muchas formas habló Dios al mundo, a través de profetas, a través de muchos acontecimientos. Pero la forma más perfecta como Dios nos ha hablado es a través de su propio Hijo, Jesucristo. Asimismo, podemos hoy decir, Rosalena, Dios, a lo largo de tu vida, de tu existencia, te ha hablado de muchas maneras y te ha dicho que te ama. Yo te invito a que mires a tu alrededor, mires el rostro de Dios en las personas que están junto a ti. Y a través de cada una de ellas es Dios diciéndote que te ama, que te quiere bendecir, que te quiere acompañar. Por medio del rostro de esos seres queridos, por medio del rostro de esos amigos, por medio del rostro de esas personas que han hecho parte de tu vida, Dios te ha dicho que te ama. Y te lo dice fundamentalmente a través de esa presencia en tu corazón. Qué bueno que tú le pidas al Señor esa gracia hoy como regalo de cumpleaños. Señor, que te vea, que te vean las personas que me rodean y que te vean mi corazón. Que veas ese rostro de Jesús amoroso, que veas ese rostro de Jesús tierno, que veas ese rostro de Jesús que está en ti y te llama. Te llama como llama hoy a los discípulos, ¿para qué? Para seguirlo. Que tú sigas a Jesús todos los días y seguir a Jesús es seguir al amor, es seguir viviendo en alegría, es seguir viviendo en paz, en esperanza. Eso es seguir a Jesús. Yo lo sigo si lo veo, yo lo sigo si me encuentro con Él, yo lo sigo si me dejo cautivar por su amor. Y como Él te ama, solamente necesita esa respuesta por parte nuestra, esa respuesta amorosa de decirle, sí Señor, yo quiero seguirte, yo quiero amarte, yo quiero ser feliz, yo quiero seguir soñando, yo quiero seguir dando y entregando la vida, yo quiero. Es lo único que Jesús necesita para que realmente nosotros experimentemos todo su amor. Entonces, hoy es una oportunidad muy bonita para darle gracias a Dios, precisamente por esa presencia de Jesús en tu vida. El Jesús que te ama, el Jesús que te llama, el Jesús que te busca, el Jesús que sale a tu encuentro. Y el Jesús que se manifiesta y se revela en las personas que están a tu lado, en esos rostros concretos a través de los cuales Dios te dice que está contigo. Para nosotros es una invitación muy especial porque empieza el tiempo ordinario y es la invitación para caminar con la conciencia de Dios en nuestra vida. Conviértanse y crean en el Evangelio, es la expresión que Jesús nos dice al inicio, el Evangelio de Marcos y nos lo dice hoy. Ese convertirse es volver nuestra mirada a Dios, convertirse es caminar siempre con la conciencia de que Dios camina con nosotros. Convertirse es ser conscientes de esas cosas que son sombras en nuestra vida, que no nos hacen bien y entregárselas al Señor para que Él nos ayude a transformarlas. ¿A quién le beneficia esos sentimientos negativos en nuestro corazón? ¿De qué le sirve a uno seguir albergando esas cosas que le roban la paz? No, esa es la oportunidad perfecta al inicio de este nuevo año para decirle Señor, ayúdame a transformar eso. No quiero seguir viviendo esclavo de tantas cosas, no quiero seguir viviendo triste, amargado, no quiero seguir viviendo de una manera baja o rastrera. Yo quiero volar alto, que para eso es para lo que me has creado, yo quiero soñar alto, yo quiero lograr mis sueños, mis metas y mis objetivos en ti, contigo, de tu mano. Qué bueno que esta sea la oportunidad y que esa palabra que el Señor nos dirige a todos hoy, conviértanse y crean en el Evangelio es, vuelvan su mirada y su corazón a Dios y crean en el amor, crean en la buena noticia de Dios y conviértanse ustedes también en buena noticia para los demás. Esa invitación entonces que hoy te hace Rosalena a Dios de sentir su amor y su presencia, que sea una invitación para que tú vuelvas siempre la mirada a Él, para que creas en el amor que es el Evangelio y creas en la buena noticia de Dios y te conviertas. Siga siendo mejor una buena noticia para los tuyos. Que todos nosotros seamos buena noticia para los demás y que creyendo en el amor creamos que es posible ser distintos, ser mejores cada día y que creamos en el perdón, creamos en la generosidad, en la solidaridad, en el darnos a los demás. Que el Señor nos dé esa gracia y Rosalena, a ti que te bendiga y también que envíe su bendición poderosa para que Él obre en esos quebrantos de salud que tienes, que experimentes la compañía y la sanación de Dios en tu vida. Amén. 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 Teo Estoy con las manos vacías No tengo más que vivir Y eso es lo que Teo Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio Para el alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Te pedimos Señor que te sea Agradable la ofrenda de tu pueblo Por la cual recibimos la santificación Y obtenemos lo que piadosamente pedimos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque nos concedes en cada momento Lo que más conviene Y diriges sabiamente la nave de tu iglesia Asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo Para que totalmente entregado a ti No abandones la plegaria en la tribulación Ni la acción de gracias en el gozo Por Cristo Señor nuestro A quien alaban los cielos y la tierra Y proclaman sin cesar Diciendo Santo, Santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual la víspera de su pasión En la noche de la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre y la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Amado Jesús En este día Quiero alabarte y bendecirte Darte gracias por la vida Que nos concedes Y hoy de manera especial Por la vida que le concedes A Rosalena Acevedo Gracias por la obra Que has hecho en ella Gracias por todas las bendiciones Que has derramado en su vida Su familia Todas esas muestras de amor Hoy te la entrego Para que tú la bendigas La acompañes La llenes de tu amor De tu alegría De tu paz La guardes de todo mal y peligro Obres en su salud Bendice también a toda su familia A Nelly A todos sus familiares Y seres queridos Y dales la gracia De vivir siempre unidos En tu amor Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo Tu Hijo nuestro Salvador Al que condujiste Por su pasión y muerte En la cruz a la gloria De la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la hora de tu amor Hasta que Él venga Y te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de bendición Lleva a tu iglesia Señor A la perfección en la fe y el amor Con nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Atiende los deseos De Rosalena Acevedo Y en su cumpleaños Los de toda su familia Acuérdate de nuestros hermanos Que durmieron en la paz de Cristo Y todos los difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y dales la plenitud De la vida En la resurrección Y terminada nuestra peregrinación Por este mundo Concedenos también Llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Con los apóstoles y mártires Santa Teresa de Jesús Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amo Y fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les dejo No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que ves y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Está siempre con ustedes Los invito a compartir Fraternalmente Un gesto de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Todos nosotros Invitados A esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya va a estar para sanarme que sea Jesús siempre el motor de nuestra vida y que Él nos ayude a vivir siempre en el amor y a reconocer de cuantas formas Él nos dice que nos ama Me dice que me ama cuando escucho llover Me dice que me ama con un atardecer Lo dice sin palabras, con las olas del mar Lo dice en la mañana, con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Me dice que me ama y que conmigo quiere conquistarme y alegrar mi corazón Oremos Renovados por tus sacramentos te suplicamos Dios Todopoderoso que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable Por Jesucristo nuestro Señor Bueno Rosa Elena, yo me uno a Nelly, a Claudia, a toda tu familia Para desearte un cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Rosa Elena Cumpleaños feliz Que los cumplas feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Siempre en Cristo Jesús Que Dios te bendiga Que tengas un gran año lleno del amor de Dios y de tu familia Te encomendamos al amor de nuestra madre la Virgen María Diciendo juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Con el deseo de vivir en el amor Podemos continuar en paz Feliz día para todos Feliz semana Que Dios los bendiga